Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Hellblade Continuando con la historia, estamos en este bosque y tenemos un problema con los caminos Hemos encargado este punto de control, porque es donde estamos más cerca y vamos a ver si resolvemos el tema el tema de los puzzles porque había un arco, no sabía como voy a mover con él y tendría que hacer el plente otra vez hasta ese punto bueno, lo vamos a hacer a ver si esta vez encontramos la solución vamos a tocar la puerta voy a sacar un montón de cuervos como dicen no 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 vamos a ver lo que hay en la puerta ¡Ah! ¿Tengo que venir para allí? A ver, tenemos eso el camino, eso es lo que yo quería en el anterior, que se pusiera así. Tenemos que uno, dos, tres arcos creo. Vamos a ver. 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 ¿Verdad que está aquí en el lado? ¿Verdad? Pero se recuerda Dillian's palabras, se recuerda a promesas. Se resolvió a luchar y matar a quien ha sido una parte de ella. ¡Vamos! ¡Dale, papá, Dios! Y un montón. No hay tanto. Vale. Un montón. No hay tantos. Vale. Si me meto aquí hay menos. No hay tantos. No hay tantos. No hay tantos. No hay tantos. Vale. No hay tantos. Un montón, ¿no? ¡Oh, no! Es muy jodido el cumple este tío Es muy jodido No, no había salida No, no había salido No, noió No, no, no No, no и ya los juegos donde cambien la camara este rato subiéndote tienen una combinacion super idiota pero no digo ni ya es mas idiota me acaba el pajaro este esta una arce ¡Ah! ¡Ten más! no soy de los que me gusta quedarme enganchado en un juego me parece el tío ¿te cuenta? no soy de los que me gusta 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 ¡No! 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 No sé si el bueno es este o es este o no 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 vamos para no llevar grande no 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 so no no Gracias por ver el video. Vale, ese lado es el que no os encontré la explicación. Eso no lo teníamos antes. Gracias. 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 Los sarpios también pueden tener alguna característica como que ya lo has hecho ya. Está activado a alguna manera. Cu 잘�an las casas. por otro lado ves viendo enfrente de la puerta gordo no estaría esas de mierda a ver el logo aquí sí he tardado en el puzzle una hora la verdad no 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 Only when she is at her weakest Will it strike to kill Will she find Dillian Before her time comes Chief Let's see Let's fight Let's fight Let's fight You have the sight We've both seen darkness We can fight it together What's weird It's going to end Speak to me, Drew Tell me a story Senua Listen I will tell you The tale of a man called Findan The Northman captured Findan's sister And his father sent him to pay for her release But they took his gold Put him in chains And held him for a day and a night without food or water Hey Then they released him I don't know why Upon his return, his father's enemies in Eren set fire to his home His father burnt to death But his brother was killed But he escaped With sorrow in his heart His father's enemies offered redress for his loss And invited him to a feast It was at a hall near the sea But when he went there They betrayed him They betrayed him to the Northmen Who enslaved him And took him to hell Six years later His slave masters landed on the shores of Orkney Burning all before them And into that fire Findan made his escape What was Findan It burnt away that day But from the flames A new man stepped forward And Druth Was born Druth The man that I am now And though Findan Never set eyes on his dear sister again I Druth Have found you, Senua I wish he could have seen my home Before these dark times I'm going to die I'm going to die with all the puzzles now Shut up He's out He's out He's out He's out He's out Va, que no entienda esto, tío No entiendo Es súper pasillero, tío Y no entiendo ¿Cómo hago para sacar esto de aquí? Esto no tiene que estar aquí No cambia nada, de allí Un ruedito, un cuervo o algo, tío ¿Qué más, tío? ¿Qué tienes? Tienes amarga ahí No puede bajar aquí No, bueno, este juego te lo sabes Y haces un espíritu raro No puede bajar aquí No puede bajar aquí No puede bajar aquí ¿Cambiado? No ha cambiado. ¿Cambiado? ¿Qué es lo que está pasando? no hay nada más pasar a quitar el tronco pero aquí ya se ha quedado allí no se ve ¿Qué pasa? 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 solo el Valram este es el del ilusorio y el otro no se a ninguno igual porque me tiene bastante pillado ahora se ve el tronco ese trozo azul ahí arriba no le encuentro sentido porque esta allí y para que me ha servido ir hasta allí solo para la pasarela? no pasarela no, todo sube por ese tronco no te doy rollos tío este es el tronco que todo sube me ha dejado pasar de lado bueno es que a mi yo no necesito el no necesito el tronco este la verdad es una realidad que no tiene el tronco ahora ahora un ratito un ratito un nido No se ha quedado yo, me no me interesa Oh Otras It's coming back for me I'm still here Are you two? Where are we? I remember It didn't end well in the wilds It never does You think you can overcome the darkness Make sense of it And once Relief settles in Strikes out of Nora Turning you helplessly back into the maelstrom Drowning the mind in fear Deeper Deeper I'm sorry I'm sorry I can't get it I can't get it Help me 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 Take my iron mirror Look into it For it is a window into the underworld En el mundo de la luz de la luz que te preocupes. Si te concentras, como te enseñaré, también te verás que, además de la luz de la luz, te está en la luz de tu piel. También te está en la luz de tu piel. ¡Focus! 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 ¡Hijo de piso! ¡Holó! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Ese no hace! ¿Así va a ser el juego, tío? Complicado, ¿no? Me ha quedado fiao, tío Hostia puta Volvamos, ¿eh? ¡Sapi me cá menos de si! ¡Ah! ¡Fu sadly! ¡Suscríbete al canal! 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 Every victory bringing her closer to defeat Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds There were times when she considered Letting go If it weren't for Druth A chance encounter in the wilds She would not have heard his stories of the Northmen And she would not have this chance to find Dillion's soul I'm coming I still hear you Uff, has costado Eh, sin el tema parree, esto no se hace El tema bloqueo, es decir Porque me ha dado a averiguar el botón Pero la cantidad de combates que tenemos, la verdad es que no te da por practicar el de esto Espero que el siguiente sea más fácil Se ha quedado buena tarde Shifting faces After a while she could see the faces everywhere In the trees Mountains Caves I wonder Can you see the faces too? They're there If you look for them Senor Mother Senor, you have the sight Just like I do Just like I do Once you can see into the underworld The underworld and all the souls will in it will see you Don't be afraid when they speak to you I will always be here to guide you Did you see her? Did you see her? That was her mother Galina She was a priestess A healer She taught Senor to see the weave that binds the world together And it was beautiful It was a time before the darkness But when it did come It first came for her mother Senor still sees her face from time to time Hidden in the world Like she's still watching over She misses her so much Se va In this moment She's sick Starting with theיו She's sick She's sick She doesn't She doesn't She doesn't She doesn't She drives she Mira, 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 mira como va a cambiar el tema ya ¡Ya! ¿Qué haces tú? ¿Dónde las puertas? No es finis, no es finis ¡Tienes rápido! ¡Catienes a ello! ¡Fure, Fure! ¡Catienes a ello! ¡Gracias por ver! ¡Intervale! ¡Tienes a ello! ¡Suscríbete! 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 ¡That one is cool! ¡Wait, answer for what! Se pone muy tenso La puerta era así Aún se queda un poco de... Se pone muy tenso el juego Muy muy tenso Bueno gente lo vamos a dejar aquí en este segundo capítulo de Xenuars Nos ha costado ese puzzle un poquito más El enemigo nos ha costado también lo suyo Bueno... Veremos que tal se desarrolla el juego En esta segunda puerta Puerta amarilla A ver que nos encontramos ahí Espero que os haya gustado este vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!